hola hola amigos en esta oportunidad acompáñame a decorar un globo burbuja aquí empiezo a inflarlo un poquito y ahora si lo empiezo a estirar recuerden que es por ambos lados ahora si ya lo voy a inflar hasta el tamaño que desee como este es pequeño no se infla tanto porque nos queda deforme y aquí empiezo a amarrarlo y ya tengo el globito aquí empiezo ya a marcar lo que sería la frase que le voy a colocar que en este caso fue felicitaciones nos quedó de esta manera ahora si con un portaglobo delgado lo que hago es introducirlo por el agujero que tiene y lo enrollo que quede siempre bien presionadito para que no se nos mueva para culminar lo que hago es colocarle un pedacito de cinta y lo ajusto junto con el globo para que no se me mueva de esta manera nos quedó nuestro globito espero que les haya gustado chao 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 Gracias.